que tal amigos muy buenas tardes espero que se encuentren muy bien el dia de ayer hicimos una transmision hablando sobre este mismo tema solamente que no se por que razon no se subio a la plataforma ni modo hay que volverlo a hacer la idea es dejar el mensaje permanente para que a alguien le pueda servir nada mas que ahora le pusimos un titulo diferente el exito no es para mi el dia de ayer hablamos del sindrome del impostor como muchas personas pueden sufrir de este problema solamente que a veces no se dan cuenta y vamos a hablar nuevamente sobre ese concepto como a veces nos sentimos no merecedores de lo que sucede de lo bueno que sucede en nuestras vidas y hoy vamos a hablar sobre ese concepto realmente tiene muchos años yo lo conocí hace como unos 5 o 6 años ese concepto que es el sindrome del impostor como a veces todo lo que sucede en nuestras vidas bueno no nos sentimos merecedores y despues uno hace todo lo posible para que nuevamente volvamos a caer en esas situaciones complicadas y lo hemos visto en muchas epocas la verdad es que sucede muy a seguido no se si ustedes lo hayan visto con los artistas que les va muy bien y hacen todo lo posible los cantantes para que les vaya mal en cuestión de relaciones con las personas drogas, alcohol pero también sucede en un mundo mas terrenal osea nos sucede realmente a muchas personas y hoy vamos a hablar sobre ese concepto como cuando nos suceden cosas muy buenas en nuestra vida no nos sentimos merecedores de eso me ha tocado conocer muchas personas que dicen es que no creo que esto que me esta sucediendo me lo merezca y hace lo posible para regresar nuevamente a esa situación en este concepto en el cual nosotros estamos que es ayudar a las personas a mejorar su estilo de vida y su composición corporal me ha tocado ver muchos casos que llegan personas a una composición corporal muy buena pierden sus 20, 25 kilogramos y despues hacen todo lo posible por otra vez llegar a esas condiciones no correctas esas condiciones de sobrepeso esas condiciones de exceso de grasa y pues ese es el concepto como a veces uno como ser humano se mete el pie a uno mismo es una frase que a mi en lo personal se me quedo muy grabada hace muchos años de que uno mismo se mete el pie uno mismo es el propio critico de lo que nosotros estemos haciendo no ocupamos enemigos no ocupamos criticos uno mismo se sabotea constantemente y parte de los sintomas o parte de lo que tu puedes experimentar cuando estas viviendo ese sindrome que es el sindrome del impostor tienes un diálogo negativo constantemente contigo esa vocecita que tenemos en nuestro interior que realmente es la conciencia en lugar de utilizarla a favor la usamos en contra esa vocecita en lugar de utilizarla como un impulso para que nos permita lograr todo lo que queramos en nuestra vida esa vocecita que necesitamos para decirnos si tu puedes tu puedes lograrlo lo vas a hacer lo utilizamos en nuestra contra y estamos escuchando nuestros miedos estamos escuchando o nos decimos nuestras limitaciones pero solamente es utilizar esa vocecita de una forma diferente y esto tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar si nosotros no cultivamos nuestra mente que quiere decir que si nosotros no incorporamos el hábito de la lectura y empezamos a introducir a nuestra mente contenido de valor difícilmente vamos a cambiar nuestra mentalidad porque si nosotros hoy tenemos unos pensamientos negativos difícilmente vamos a utilizar esa herramienta tan poderosa que tenemos en nuestra cabeza esa vocecita esa conciencia a nuestro favor y en lugar de estar viendo todas las cosas buenas o de estar viendo las situaciones que tenemos a nuestro favor siempre vamos a estar viendo todo lo que está en nuestra contra entonces esto tiene que ver mucho también con el concepto que tenemos nosotros mismos o la percepción que tenemos de nosotros yo te invitaría hoy que principalmente empieces a cambiar lo que piensas de ti y la única forma en la cual tú puedes cambiar lo que piensas de ti primero es ver todo lo bueno que tú tienes todas las cosas buenas que tú sabes hacer todos los conocimientos que tú tienes y si hoy te sientes limitado pues empieza a incorporar nuevas habilidades a tu vida esto es lo que va a permitir que principalmente tú te sientas merecedor de todo lo bueno que está sucediendo en tu vida evites que constantemente te estés saboteando entonces amigos este es el mensaje que quería compartir con ustedes el día de ayer no se pudo subir a la plataforma y pues no quería dejar pasar otro día sin compartir con ustedes este tema porque estoy seguro que muchas personas pasan por este concepto el síndrome del impostor no se sienten merecedores de todo lo bueno que está sucediendo en sus vidas yo te invitaría hoy dale gracias a Dios por esas cosas o por esas situaciones que realmente están favoreciendo tu vida y para todas las personas que quieran ese impulsito que quieran pertenecer a esta comunidad donde continuamente estamos mejorando donde buscamos siempre sacar la mejor versión de ti todavía te puedes inscribir a nuestro reto de mujeres en forma en el cual en 21 días tú vas a empezar a cambiar tus hábitos vas a cambiar tu mentalidad vas a reunirte con personas completamente diferentes personas positivas personas que siempre te están impulsando a hacer lo mejor a sacar lo mejor de ti entonces amigos espero sus mensajes recuerda aquí en la descripción de este video están todos nuestros enlaces todos nuestros datos de contacto para que tú solamente le des click y nos digas yo quiero participar en este reto si no quieres participar en el reto pero aún así quieres participar en mejorar tu estilo de vida y tu composición corporal también lo puedes hacer el reto solamente es un incentivo económico así es que nos vemos el día de mañana cuídense mucho que Dios los bendiga